Dímelo corillo estamos aquí con Cele, AJ Gaming que topió hoy o mejor dicho ganó su evento con Tenpai, cuéntanos. Pues tuve uno en el evento de hoy en Top Level, From Wina2Case, no tenía pensado ir al evento de hoy pero la última hora decidí, yo estaba jugando últimas tres semanas un Memento Fismet, pero pues cansado que me hicieran shifter pues decidí irme con Tenpai hoy. La vesca, la mejor hantra. Vamos entonces a enseñarles el de Profile aquí. Vamos allá. Pues obviamente estándar, tres Piedras, tres Chundras. Docker Roku mucha gente pues ha pensado jugar uno, pienso que eso está mal y más cuando básicamente tu mejor handtrap shifter. Siempre deberías jugar más de una. No creo que deberías jugar tres, pero dos, creo que es el ratio perfecto. Y pues lo mismo con Fadra, mucha gente pues ha cortado de estos dos y han decidido jugar o una de esta o una de esta, pero realmente pienso que las dos deberían correrse a dos. Hoy mi amigo Fiel siempre estuvo en mi mano, pero en Belanoio no hizo ningún efecto. Realmente pude jugar bien aunque lo habría. Siempre tenía uno en el deck y pues a través de shifter pues siempre tengo uno en el deck y por eso decidí correr dos. El honorable, la segunda Fiel. Básicamente shout out a Mamel, a Emanuel. Este que estuve antes del evento hoy preguntándole más o menos por encima las cositas, las cositas que ha cambiado del deck, porque yo desde el Barley, yo no lo había dado off-de-a mi deck de Tenpai. Y pues me recomendó jugarla y yo no lo quería jugar, pero último ahora decidí hacerlo. Y pues fue entre Mamel y Enata que me dieron el input de correrlo, aunque sea uno. El otro Tenpai level 6. Mamel y Enata es un super bueno. Creo que hoy no lo necesité, pero siempre es bueno tenerlo, básicamente es todo full combo solo. Vamos ahora con las magias. Obviamente tres Sang & Kaimen. Magia super rota, juega a Red or the Droll, si lo no lo hicieron nombres ya. Básicamente es la carta más importante para tratar de hacer OTK. Ya que nos quitaron la fila uno. El one off. Obviamente la fil. Hay gente que los vi jugando pues terraforming la fil y corrían otra otra fil y corría a hacer rotation. Lo pensé correr, creo que se llama The way, there's a way, there's a wheel, algo así. Pero no quise brickear y pues prefiero brickear con cartas no engine como Hand Trap Over Breaker que brickear con cartas que no pueden hacer nada. So pues decidí correrlo así y pues obviamente el bueno spot siempre hay que correrlo. Eso es básicamente el engine de tempo y ahora vamos para la Hand Trap. Una carta que básicamente gana juegos sola. Hoy la vi varias veces. La mejor Hand Trap. Sí, definitivamente la mejor Hand Trap de formato. Y de formato no. Bueno, hasta que salga Fubaros pues básicamente creo que es la mejor Hand Trap. Pasé diciendo. Pasé diciendo a la PES. Hay que correr ese main deck. Me ganó Ronda 5. Me ganó creo que los dos juegos. Si no me equivoco contra el que está grabando Shoutout a Feli. Este... También me ganó un juego, si no me equivoco, contra Farkin en Ronda 2. La segunda mejor Hand Trap del formato. Muy Charmy. Hay que correr la main deck. Si no la tienes, trata de conseguirla o pues no sé si esperar a las otras Hand Trap que vienen. Eh, Imperm y Ash son bastante genéricas. Siempre hay que correrla. Creo que hay gente jugando en la versión Ball Breaker. No están corriendo Ash. Um... Pero como pues, obviamente llevo tiempo sin jugar el Leg. Decidí correrla. Eh, simplemente porque me sentía más cómodo corriéndola. Ya que nunca jugué Tempile Full Ball Breaker. Pues me siento más cómodo jugando esas Hand Trap que básicamente es bien genérica. Le da todo. Básicamente fueron las mismas Hand Trap que corrí en el Deck. Main Deck. Um... Ahora vamos para el Ball Breaker. Tres Draw Play. Carta favorita del Deck. Um... Realmente me ganó muchos juegos hoy. La vi casi... Todos los juegos, casi todos, casi todos los juegos la vi. Um... Tres Dark Hall. Eh... Shoutout a Ángel. Que en Ronda 3. Um... Me tocó contra él. No abrí ninguna Hand Trap. Estaba jugando Branded. Eh... Hizo todo su combo. Tiene a Popeta en Graveyard y todo. Um... Y pues... Pasa turno. Y cuando yo... Me robo de turno. Pregunto en Drop Face si quiere hacer Popeta. Y dice que no. Le digo Standby. Y dice que no. Y pues... Mavix lo primero que activo fue Dark Hall. Y eso fue básicamente GG's. Eh... Simplemente porque no quiso hacerlo... Eh... Choc Gonião. Um... Fuera de ahí yo creo que no... No lo usé más nunca. En... Ninguna ronda. Eh... Pero... Básicamente me ganó ese... Ese match ahí contra Branded. Los 2 Lightning. No la abrí nunca. Harpy lo habí varias veces hoy. Súper buena. El One Off. Jejeje. El One Off. Jejeje. El One Off simplemente porque... No tengo más ninguno. Eh... Me prestaron uno y pues... Yo grabo a Nata. Que básicamente entre Nata y Emma. Me habían dicho que jugáramos... Básicamente estas cartas. Pero solamente... Tenía una... O sea... No tenía ninguna. Me prestaron una y la corrí a uno. A uno. Y pues... Mi favorita... Caldita todos los tiempos. Tactics. La corrí a uno. Um... Mi teoría era básicamente si me hacían alguna hand trap. Eh... Yendo segundo. O me hacían algún tipo de efecto de monstruo en el campo de los ponentes. Pues me daba dos cartas gratis a la mano. O me daba... Ver su mano. Simplemente robarme un monstruo para poder tener el... El OTK seguro. Um... Y pues... Básicamente eso fue lo que corría en mi index. Eh... Total en mi index fueron 41. ¿Cuántas? Limpio. 41, 41. 41. Ah, ok, 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 ok. Siempre yo corro a 41. Ah, pues. Vamos a ver. Vamos a ver el extra deck ahora. A ver. Eh... One-off. Yo antes no lo corría. Lo metí hoy, pues. Porque quería tratar de hacer la lista la más... Eh... Genérica posible. De que, pues, de lo que la gente ha estado usando. Eh... El SP siempre tiene que estar. El Charmer siempre tiene que estar. Buena contra el Mirror. Hay gente que corre dos esferas. No soy fanático de correr dos porque este deck se supone que no vaya en Grand Game. Corro uno y pues tengo espacio para jugar con otras cartas. Eh... Esto es para jugar contra UL. Eh... Un otro... Solo War Breaker. Eh... Eh... Esto yo lo corro porque realmente... Pues básicamente... Es bueno y bajo shifter puedes hacer OTK. Eh... Simplemente con un nombre. Eh... Poner la fill. Obviamente si no... Si no has llegado ahí a poner la fill con Pydra. Va a Chundra. Se sincro. Popea la fill y tiene 5 mil atacas. Y ese es el game. Este es para el Mirror. Este es bueno... Yo siempre lo uso contra UL pero no me toco ese macho por ahí. Eh... Siempre corro dos Bidens. Esta gente a veces lo corren a dos. A mí realmente me gusta uno por la misma razón que Fera. Siento que necesita más de uno a menos que esté jugando contra Cassira. Que es básicamente lo único que te pueden van a echar del extra deck. Eh... Pero entiendo que sin él también puedes ganar los juegos. O no... Creo que es necesario más de uno. Rudy Rose. Eh... No soy muy fan de ella. Pero he escuchado pues teorías sobre correrla para quitarle el Grand Game a Snake ahí a UL. Y pues la decidí correr nunca, nunca lo usé hoy. Eh... Yo todavía no creo esto. Este... Yo iba a tratar de ganar el Free Game pero el bajo del Scareclaw no tuve forma de salir del Scareclaw. Nada más que pues haciendo un Synchro pero después no me daba los 8 para matarlo. Solo lo que hice fue que bajé el Synchro 7, lo popié, le quité creo que fueron 76 o 78. Y después con Bidens y con Qwert lo hice a él para ese turno y pues básicamente eso fue GG. No podía activar ninguna carta a menos que fuera un Imperm o un Droplet y pues no los top de aquí. Y pues básicamente me ganó Ronda 4. Increíble. Vamos ahora para el Sidek que tengo otro Spice ahí para el Middle. Eh... El Pana. Pues aquí siempre es bueno tenerlo. Eh... Lo pude usar en Ronda 5. Y en Ronda 1 Ritual Beast se me olvidó. Siempre se me olvidó tirarlo. Pero contra Ritual Beast también lo pude haber tirado y pues... Creo que lo he limitado un poquito porque no pueden bajar la Lara si no me equivoco. No sé que otra cosa es Light o Dark pero... El Level 4 pues... Ah, y el Link 4. Eh... Pero se me olvidó tirarlo. Y pues... Como quiera ganar el juego pero... Este... Creo que es necesario siempre correr los Sidek. De hecho espérate. Eh... Dos Phantasmain. Posiblemente... Lo que lo puedan mover al Main Deck. Pero todavía no estoy seguro. Eh... Esto... Cuando atorice un poquito con... Con... Con Mamele y con Nata. Eh... Pensé... Me han dicho que pusiera Nibiru. Pero en verdad Nibiru sentía que no era muy... Buena contra todo el mundo. So... Decidí irme con esto. Porque esto ayuda a extender y a ver... Más el... El Engine de cada... De Tenpai. Y pues... Básicamente... Es una carta que... Se puede volver un poquito de Engine. Lo menos. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. La mejor carta del Sidek. Heatwave. Gana juego solo. Cosmic es bueno correrlo siempre por Runic y por... Los Decks que... Que... Que este tenga mucho Backrow. El Solent Judgment. Pues para cuando me manden primero. Eh... Solamente lo sé de aquí una vez. Que fue cuando me tocó contra Tempai en el Middle. Porque sabe que me va a mandar primero. Eh... Me ayudó a ganar el Esgo... 3. Contra... Contra el... Jugable Tempai. Eh... Muy bueno. Muy bueno. Sí. Y... El Spice. Para el Middle. Estoy corriendo... Metal Trance. Ah... Mucha gente está corriendo Crossout. Eh... Pero... Obviamente si estamos corriendo Crossout. Crossout contra Crossout. No... Siempre es efectivo. Porque... Te hacen Crossout a tu Crossout. Pero pienso que esto es muy bueno. Y la teoría realmente era... Pues cuando me toca el Mirror. Y... Pues ellos tratan de entrar en batalla. Que te mandan primero algo. Y no te... Hacen ningún Lightning o Harpy. Eh... Tiene esto seteado. Con cualquier Dragon Level 3. Cuando entran en batalla. Se los activa. Otaquetea a un Dragon de ellos. Lo niega. Baja Biden. Level 7. Eh... Y básicamente con el Level 3 y Level 7. Haces Quick Synchro al Level 10. Y pues se tienen que estrellarlo. Y pues... Básicamente los deja sin follow up. Y tú lo haces desde el próximo turno. Eh... Pero también lo puedes usar en otras interacciones. Eh... Pero sí muy bueno para el Mirror. Ok. Es básicamente el de profile del deck. Ok. Algo que cambiaría. No sé. Lo que extrañaste. Lo sentiste cómodo del deck. Honestamente ocurrió súper bien. Nunca... Como que brigué. Nunca sentí que robé cartas de mani. Ni nada por el estilo. Eh... Ok. Ok. Y algún shoutout. Pienso que estaba súper bien. Eh... Shoutout a Mamel y Nata. Que me ayudaron a Ultima para construir la lista. Es bastante standard. Pero pues... Me ayudaron a entender un poquito. Cómo correr el deck con el formato. Cómo está corriendo. Eh... Shoutout a... EJ Gaming. Mejor Team de Puerto Rico. Shoutout a... A Feli. O el Squid Game. Que están grabando aquí el deck profile. Shoutout a... God Milk. Que me ayudaron ahí entre Mamel y... Estaban usando la tienda para poder hacer el deck profile. Yep. Eh... Y básicamente esos son los shoutouts. Y... Pues aquí. Las mejores micas. Eso es así. Si quieren... Usar... 18 torneos. 20 torneos. Estas micas duran. Super buenas. En la madre. En la madre. Bueno. Gracias ELE. Nos vemos. Como llegamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.